¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buenos días para ti, Alejandra. Buenos días para el auditorio. Pues fíjate que elementos de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas asistieron por invitación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a una conferencia de capacitación de la Asociación Internacional de Investigadores de Trata de Personas, celebrada en Clearwater, esto en Florida. Durante tres días, los integrantes de este equipo acudieron a las prácticas donde expertos en el tema de trata expusieron estrategias para la atención de víctimas a través de colaboraciones de distintas autoridades, organizaciones no gubernamentales y también roles de policías. Además, dieron a conocer recomendaciones para recabar evidencia y pruebas en la investigación del delito y también la importancia de los servicios de enfermería para detectar posibles casos de trata de personas que lamentablemente este delito está aumentando en nuestro país. En Coacalco, el representante social de la Fiscalía Especializada de Homicidios del Valle de México acreditó la participación de Eder de Aira Alcaraz Pérez en la violación y muerte de una menor de siete años en este municipio, ilícito por el cual recibió una condena de prisión vitalicia. Después de revisar todos los elementos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público, la autoridad judicial con sede en Ecatepec dictó esta sentencia contra Alcaraz Pérez, quien asesinó a la menor, la cual era su sobrina política. Este sujeto también deberá pagar una multa de 318.850 pesos y 139.656 pesos como reparación del daño material. Y en Ecatepec, por no contar con los permisos necesarios para la venta de alcohol y de hacerlo de manera clandestina. Cuatro establecimientos fueron suspendidos por el gobierno municipal de esa localidad. De estos dos negocios, uno autonombrado por sus dueños como el Bargón y los Pitufos, se dedicaban principalmente a la venta de bebidas alcohólicas en la colonia Venta de Cartio y la Guadalupana. Durante la suspensión del primero de estos, trabajadores del lugar mostraron su molestia por la acción de las autoridades e intentaron impedir la colocación de los sellos. Incluso un grupo de taxistas y autos particulares arribaron para bloquear la circulación de dicha vialidad, pero finalmente estos dos negocios, junto con otros dos, fueron ya clausulados. Y bien lo decían ustedes al inicio de las fuertes lluvias. Ayer prácticamente una fuerte tormenta se dejó sentir en los municipios conurbados de la Ciudad de México. También afectó la capital mexiquense. La recomendación de las autoridades es primero no tirar basura en las realidades. Recordar que hoy también hay pronóstico de lluvia para todo el centro del país, principalmente para la Ciudad de México. Lluvia a partir de las cuatro de la tarde. Tendremos una temperatura máxima de 27 grados centígrados y ahorita amanecemos con una temperatura de 16 grados, así que tomen todas sus precauciones. Carlos, el reporte que tenemos.